Tegucigalpa, la capital de Honduras, se enfrenta a una crisis humanitaria por la escasez de agua y según el gerente general del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Saná, Leonel Gómez, esto complica el suministro del líquido a 1,5 millones de habitantes. Fundamente, la situación en Tegucigalpa es una crisis realmente humanitaria, porque sin agua potable no hay vida en la ciudad de Tegucigalpa, estamos padeciendo. Las malas administraciones pasadas, en el sentido de que no hubo un plan planificado en estos tiempos de verano, realmente en el año 2020 fue el peor de todos que llegamos a tener racionamientos hasta de 15 días. La escasez de agua en Tegucigalpa se refleja en las colas para llevar recipientes con agua procedente de camiones cisterna que a diario se observan en la capital o en las personas que tienen que caminar varios kilómetros para lavar su ropa. La situación se repite en otras grandes ciudades de Honduras y, según autoridades, es solo una muestra de la grave escasez de agua que afecta a los hondureños. Los negocios y la producción de alimentos ya padecen por falta de agua, un problema que no mejorará en los próximos años, salvo que se adopten medidas necesarias como la construcción de nuevas presas, afirmó Gómez. Estamos trabajando fuertemente con el señor alcalde para que no vuelva a pasar esto en Tegucigalpa en los meses de verano, para que cautemos bien el agua potable en los meses de invierno y realmente seamos soluciones. Nosotros estamos dejando establecido como la mejor propuesta la construcción de la represa del río. En algunos barrios de la capital hondureña, el agua llega solo por la noche y por pocas horas, lo que obliga a las personas a tener que lavar la ropa tarde y atender otras necesidades que demandan del líquido. La represa La Concepción, junto con la de Los Laureles, abastece con más del 70% del agua que consume Tegucigalpa, pero a raíz de la sequía, su embalse está por el 41% de su capacidad. De agudizarse la crisis por la falta de agua, Tegucigalpa podría registrar un rebrote de enfermedades, el cierre de negocios y pone en peligro la red de saneamiento, así como la permanencia de los estudiantes en los centros escolares. Gracias. Gracias. Gracias.